En su momento, pasándolo tema, Jordi Rosado confesó que llegó a sentirse en la sombra de Adal Ramones. ¿Acaso esto mismo le sucedió a Mauricio Castillo? Veamos. A 14 años de haber culminado uno de los programas más exitosos de la televisión, Otro Rollo, Mauricio Castillo, quien fue parte de este proyecto, compartió, si para él fue frustrante, terminar el concepto que los colocó en la cima. No, 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 de una manera al revés. Yo creo que afortunadamente todos los que participamos en Otro Rollo y después de eso, después de lo que pasó, después de 13 años que estuvimos al aire y que terminamos, cada quien yo creo que forjó su camino muy bien. Yo creo que tuvimos mucha suerte y también mucha decisión en qué hacer de nuestras carreras, no solo Otro Rollo. Surge el distanciamiento entre sus ex compañeros Adal Ramones y Jordi Rosado. Mauricio compartió que papel jugó entre ambos, todos tenían una relación como hermanos. Realmente en ningún lugar en especial, te digo que yo supongo que en ese entonces yo ya estaba más bien enfocado a hacer cosas por mi lado y te digo que me fue bastante bien. La mitad sigue ahí, nos vemos regularmente porque obviamente cada uno tiene muchas cosas que hacer afortunadamente, hemos tenido mucha chamba, pero nos seguimos viendo y además nos vemos muy bien. Reveló si en algún momento llegó a sentir la sombra de Adal Ramones tal y como lo confesó en su momento Jordi Rosado. No, no, en mi caso no. No, en mi caso al revés. Yo al revés, yo agradecí siempre haber estado en Otro Rollo. Si yo no hubiera estado en Otro Rollo, otra hubiera sido mi historia. No sé qué tanto trabajo me hubiera costado hacer todo lo que hice o si lo hubiera logrado o no. No, no. Entonces yo al revés. Es que él se quedó en medio, él se quedó como que en medio de este distanciamiento entre Jordi y Adal Ramones. Ahora, que Jordi fue la sombra de Adal, sí fue la sombra. O sea, Jordi no brilló hasta que se separó de Adal. Jordi era junto con pegado con Adal. Adal fue la sombra de Jordi. Bueno, exactamente. Y Jordi era junto con pegado con Adal, ¿no? Cuando ya deciden separarse, Jordi comienza a tener realmente esta fortaleza que a día de hoy tiene. Y contrario, Mauricio Castillo, ya ven que hizo serie con esta Maribel Guardia. Le fue muy bien. Le hicieron muy buen equipo. Lo que pasa es que también Mauricio trabaja detrás. Exactamente. Amigos, pues ya se acabó el programa. Un beso, disfruten su viernes. Lindo fin de semana. Gracias. Nos vemos. Feliz fin de semana. Monabu, nos vemos. Hasta luego.